Noticias en los Descanonizados Saludos desde la Olonet Descanonizada, su espacio para escuchar todas las noticias de la semana anterior de Star Wars que a lo mejor pasaron por debajo de tu radar, por debajo de tu sistema de misiles y pues para eso tienes a los Descanonizados para ponerte al día en fin, recuerda, te invitamos a que si llegaste a este canal y demás cosas si te agradan las noticias de Star Wars, tenemos un podcast temático de Star Wars con donde discutimos temas y ya, todo ese tipo de detalles lejos de nada más de dar información teórica de Star Wars aunque a veces lo hacemos, a veces no lo hacemos, a veces no estamos seguros de lo que hacemos de hecho, ¿verdad Jorge? ¿Cuándo estamos seguros de lo que hacemos? Sí, de hecho, pero bueno, gracias por escucharnos y pues que disfrutes la sección de noticias Master Jorge, ¿qué tenemos de noticias para esta semana? Vale, pues la primera es que ya terminaron de hacer el juego de Lego Por fin Ya está en Gold Yo cuando dije que es Gold, o sea ya le dieron así como una certificación o algo No, solo es que ya lo terminaron Gold es que le dicen ya cuando el juego ya está listo O sea ya es más cuestión de llegar a la fecha, de subirla a los servidores Todo eso, o sea, Gold significa ya está lista, o sea ya es oro Por lo tanto ya puede en teoría ser jugable Sí Entonces pues ya está más que dicho que llega el 5 de abril O sea, de momento no hay formas de, no hay cambios, eso es lo chido Exacto, o sea ya que es casi, o sea es casi oficial que llega el 5 de abril Muy probablemente no hay retrasos Qué buena onda ¿Hiciste tu preventa o planeas hacer la preventa? No sé, yo ya estoy más a comprarlo ya cuando sale Creo que llega más barato, más rápido Sí, de hecho Los he comprado ya dos días después de que sale Para que me salgan meses sin intereses Y aparte me llega más rápido de los que sacaron preventa Maravillosa jugada Voy a poner ese meme en la edición Maravillosa jugada Exacto Sí, de hecho a mí me quedó una mala experiencia Cuando hice la preventa de Halo 5 Que lo logré, curiosamente lo logré encontrar más barato Pidiéndolo de Amazon de Estados Unidos A costa de dos semanas de retraso Gracias Amazon Entonces Ahí depende Creo que lo único que dicen, bueno de la preventa Es que te dan una figura especial Y me acuerdo que una vez estaba viendo a Gabo Saludos a Gabo Que él explicaba que luego esas figuras son las que se vuelven más raras Como son solo parte de la preventa Pues Sí, sí, sí Pues es un look con leche azul Y ya Esa es la primera noticia Excelente Saludos por ahí Emilio131 Saludos También te queremos un besillo Por ahí le mandamos Este La siguiente noticia es para los que nos oyen en España Tenemos que va a haber el 3 de abril Justamente días antes de que salga el videojuego En las calles del barrio de Aluche En Madrid Va a haber un desfile De la 501 Ah, qué buena onda Saludos a Opinator Nos dice que nos manda saludos desde Noruega Saludos a Opinator Saludos hermano Este ¿Cómo están allá? Esperemos Ah, sí, cierto Pues aprovechamos para toda la comunidad europea Que nos escucha Porque sí Tenemos comunidad europea Nos sentimos Nos sentimos muy bien Estoy de Erasmus Ah, qué buena onda Venga Y Pues bueno En general A toda la comunidad europea Les mandamos Un abrazo Sabemos que la situación es muy pesada Cuídense mucho La neta Esperemos que esto solo sea Un muy mal meme De inicio de año Así que Gracias Y a todos Cuídense un montón Así es Pero bueno Vienen cosas buenas Que es el 3 de abril En Madrid Va a haber un desfile Van a haber 142 soldados De la primera De la 501 10 de Rebels 9 de la Mandalorian Mercs 3 druidas Y este Van a participar 27 niños 27 adultos 25 adultos Y 37 de apoyo En total son 153 personas Más o menos 250 objetos Y esperan que se Vaya más Que se junte Más gente Va a estar obviamente Acompañada de música De John Williams Ah que buena onda Pues ya empiezan Porque normalmente La legión 501 Tiene Eh Ok Hoy al parecer Nos andan visitando Mucho De otra parte De otras partes Saludos desde Cádiz España Les hablo Saludos Muchas gracias Te toca ir a Madrid Hasta Madrid De hecho Si cierto Aprovechando Ahí está la noticia De esta semana Eh No olviden No olviden Regalarnos un Follow A los que nos Están visitando Eh De lo de la 501 Normalmente hacen Lo que es su Su bootcamp Bueno es bootcamp O su Su primer día La forma en la que En la que Como se llama Empiezan a desfilar En la que se llegan A juntar Varios de la 501 Y Y es fantástico Verlo porque es Una cuestión de Eh De como se van Eh Coordinando mucho La 501 Si tiene una estructura Muy fuerte De que deben ir Las personas Que van disfrazadas Van acompañados Con alguien Independientemente De cuantas veces Te has puesto Una armadura Es un riesgo Latente Que si vas Tropeando Te puedes tropezar Te puede dar Un golpe de calor Se te puede Nublar el casco Y ellos Literalmente Van muy Muy marcado En que tienen Que ir acompañados Siempre con una persona Y Pues ya Al parecer Con la nueva Bajada de la pandemia Pues ya empieza A haber este tipo De eventos Que esperemos Que con vistas A Obi-Wan Y a Celebration Se den Y se den Muchos Saludos A Tina Warrior De que nos está Nos manda salud Desde España No esperemos Que no le toque A nadie más De lo Es que no es Estrictamente necesario Es una soberana Tontería Por no decir Otra palabra Lo que está ocurriendo En este preciso instante En el mundo Así es Todos Tienen derecho A estar bien Y lo digo Muy personalmente Entonces Siguiente noticia Siguiente noticia Ya tenemos imágenes Del Galactic Cruiser Esta Súper atracción Carísima Que vamos a tener En Star Wars Está en Está ¿Cómo se llama? 40 mil Por persona En 40 mil Por No 60 creo que por persona Hace rato En el grupo De TikTokers De Star Wars Saludos a ellos Por cierto Estuvieron sacando cuentas Y me acuerdo Cuando pusieron los precios Yo dije Por ese precio Esperaría que George Lucas Me suba En su espalda A mi camarote Es lo menos Que deberían de ofrecer Son como Entre 40 a 60 baros Por piocha Literalmente Por cabeza Exacto Ya pesos Ya pesos mexicanos Que son como Por ahí deben de venir Los precios 1200 pesos O algo así A ver ¿Dónde está mi celular? No, va a ser como 2000 euros 2000 y cacho de euros Y es el más barato Porque Son por Porque Por lo que entendí Está el crucero completo Que es una Soberana salvajada De dinero Y El El que es creo que Dos días Casi que es como De visita express Por aquí lo subieron Lo subió Saludos a TK Por cierto Él fue el que empezó Como a hacer mucho ruido De esto Ni les habrá Esas cosas ¿Verdad? No, para nada Ya dijo Son Dos huéspedes Por camarote Son 1209 dólares Por piocha Por noche No, no te pases O 4809 dólares Toda la travesía Ala No No, 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 no 40 Eso son Son 5000 dólares ¿Qué son? 100 mil pesos 100 mil pesos No manches Un coche Ya ni el mejor hotel Del centro de México Ya ni un coche Con eso das el enganche De un coche Exacto Venden unos en Veracruz Son chiquititos Con motor de moto Y valen 100 mil pesos Me pienso comprar uno Por cierto Por cierto anuncio Este Vi Vi algunos videos Este De Ordinary Adventures Un Un canal de YouTube Muy chido Es muy chida pareja Esta morra Este La Rodiana Está De no te pases Si vi el video De cómo mueve la cabeza De cómo mueve la boca Está muy loco eso Rotísima Está genial Y bueno Pues está rey Ya vieron Seguro ya vieron El video En donde Seguro ya prende sable Pero Me encantó Que ahí se ve El cambio de sable Bien disimulado O sea La peor La peor Forma de tomar un video De abajo Hacia donde acomoda el sable Para los que sepan Y creo que por ahí Ya dicen que ya se está filtrando El precio Del sable retráctil Porque según habían dicho Originalmente No iba a estar a la venta Ya dijeron que al final Sí Pues Señor dinero Obvio Déjenme desconecto los audífonos Porque se va a estar escuchando Un cable probablemente Está creo que en 1500 dólares 30 mil pesos Si te sobra Wow 30 mil pesos mexicanos Digo Sí Este 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 Está chido La verdad Esta cosa que digo No está tan chida Es un Duck hunt Del 2022 El de la pistolita El zapper De Ness Casi casi Pero con sable de luz Así es Eso con un láser Lo puedes hacer tú O sea Sí 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 Exacto Aquí está bueno Las datapads Que tienes que bajar La aplicación Y todo Para que te vayan Sendo las misiones Pues el barcito Dicen que la comida Está chida Que tiene servicio De refil De De leche De leche azul De leche azul Y amarilla No creo que deberías De tomar la amarilla No Este La La bebida alcohólica Esa sí es Este La parte Sí controlado Y obviamente para adultos Sí porque al final No deja de ser una atracción Sí Dices que para niños Pero la realidad Sabemos de que No va a ser así Sí Dicen que Este La ventanita No está tan chida Que sí da que desear La pantalla De la ventana Del cuarto Pero yo creo que ya Lo sacaron mucho Como ya de Tenemos que empezar A mover esto Porque si no Es pérdida total Sí Definitivo Inclusive Kylo Ren No debería de llevar Ese traje De hecho Y sí se ve rarito Yo prefiero que los De la 501 Van a Van a acabarse Vivo ese traje Exacto Ah y del sable de luz Retráctil Que es el que todo el mundo Vio en algún momento También lo platicamos Aquí en su momento No No es Como se llama No es resistente A golpes Si has visto Esta imagen Que estamos viendo En pantallas Rey y Kylo Ren Peleando Porque Pues sí El crucero Tiene temática De las secuelas Para gusto O desgracia De algunos Se ve claramente Cuando la actriz Prende el sable O sea El sable Se activa Y se ve Luego que se agacha Un video Que muy mal tomado Lo tomaron Como que de abajo Y se ve claramente El momento En el que levanta Otro sable Entonces Fue una pena Que Y se supone Que eran personas Que estaban invitadas Para verlo Entonces Yo supongo Que van a ir puliéndolo Conforme vayan pasando Los viajes Sí, sí, sí De hecho dicen Que te pierdes Como de la experiencia No sabes qué hacer Sientes que te estás perdiendo Cosas Entonces sí Tienen que ir puliendo Todo Como va a ser La experiencia Completa Más que nada ¿Estás? Ah Sí Me trajeron un té Muchas gracias Es que no hay nada Dije que pasó aquí No, me trajeron un té Muchas gracias Saludos Y Este Pues tenemos la adaptación De Mandalorian Va a salir en junio Ah Eso Eso sí va a estar chido La adaptación de cómic Ahí va a estar Más que nada Porque siempre terminan Agregando cosas Que deberían llegar A la serie Exactamente Este esperaremos A ver que Pues la conseguiremos En internet Porque para que llegue aquí Porque para que llegue aquí Oficialmente No creo que llegue No creo que llegue mucho Así es Y aparte Hablando de cómics Va a llegar Una serie De cuatro tomos Andes celebrando El aniversario Veinte aniversario De El ataque de los clones Tu película O sea Voy a cumplir Veinte años Que me dolié Fan de Star Wars Así es Demonios Ahora sí Me sentí viejo Ahora sí Me sentí viejo Van a salir El quince de marzo Van a empezar a salir El quince de marzo Y el primero Va a hablar sobre Sam Wessel Y Jango Fett Va a hacer una Como pequeña aventura Con ellos Pero que es cómico O es novela Cómico Cómico Ah qué bueno Son cuatro cómics Perdón Me perdí en la Me perdí en la conversación El segundo Es de Gribus El tercero Es de Dexter Interesante Y el cuarto Es de Windu Con sus clones No sé por qué Estoy No sé por qué Estoy presintiendo Que mucho va a ser Material descanonizado Probablemente Porque Así es como lo dijiste Pues el videojuego De bounty hunter Literalmente es Parte de la historia De Sam y Jango Aparte que hubo cómics En su momento Que narraban Esta relación De Gribus Hay un montón De lore Que lo Honestamente Ahora sí Nerfearon muy gacho La historia de Gribus En el canon actual Está muy Muy simplificado Su odio Por los jedis Todavía En leyendas El hecho de que Los odie Gracias a unas Mangostas gigantes Tiene más sentido Pero aquí En el canon actual Fue Fue muy simplificado Y De Windu Bájalo Porque tiene clones Solo por eso Ajá Exacto Y Dexter A mí me Está raro O sea Puede que sea interesante A como es Que es como medio Dexter Dexter tiene Mucha historia Pero sí tiene Un poquito de trasfondo En las novelas De la época Del episodio 2 Entonces Como me dijiste Los personajes Que están escogiendo Se me hace demasiado Coincidente Que se vayan a agarrar A estos Que no está mal Ya que canonicen Esas partes Exacto Y hablando de canon Nuestra última noticia Vamos a tener El libro De Timeline Todo El Ahora sí Tendremos Una coherencia En contra canon Sabremos que Está dentro del canon Que no está dentro del canon Y dónde se sitúa Específicamente Apuestas Apuestas Cuánto tardan En descanonizar Algo que ya fue Canonizado recientemente Por no acomodarlo De forma correcta Apuestas por favor Oh sí Hay que ver mucho De cómics Van a descanonizar Muchos cómics Me apesta Bueno no creo que Descanonizar Simplemente van a reafirmar Que nunca fueron parte De la continuidad Ajá 50 dólares Gracias Sí Bueno no está mal Bueno si te lo quieres comprar Día uno va a estar 50 dólares Si te aguantas tantitito Las guías visuales Y más las que Que esta es una nueva cosa De cosas que voy a cambiar El próximo año Ajá Como la famosa La que vendían De Liverpool La guía al momento Ajá ¿Te acuerdas? Esa la del tomo grueso Que un año después Volvieron a reeditarla Con todo lo que le agregaron Y otro año Y así nos vamos a ir Ojalá fueran un poquito Más coherentes Con el consumidor Y dijeran Sabes que La vamos a sacar Cada dos años Cada tres años O cada que termina Un proyecto fuerte Saben que Aquí está la guía actualizada Porque O que sacaran O que sacaran complementos De tienes que comprar La guía uno Y ahora aquí está La fe de ratas Para la guía dos Ándale Eso estaría chido O sea compras como la base Y ya de cómo vas expandiendo ¿No? Eso estaría más chido Eso estaría más chido Pero la neta No creo que lo haga Disney Y DK Y Wooks Siempre han hecho lo mismo Así es Es Bueno ocupar Palacio de Java Para obtenerla Dicen por ahí En el chat En corto Obviamente De hecho tengo Varias 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 cosas Que subir Para la ciudad Me acuerdo Es cierto que está En nuestro canal De Discord Por cierto En los comentarios Está nuestro canal De Discord Así es Este Y ya Son todas las noticias ¿Qué más falta? Estoy pensando No hubo No Pues es que Ah Estaba viendo que Hace poquito Y no tengo Y no tengo las imágenes Y lo vi Hace poquito En TikTok Ya hay cuenta Oficial En De Instagram De Obi-Wan Y en Twitter Oh genial Entonces No dudaría Que ya empiece a ver Por ahí Lo que tanto Hemos pedido Del famoso trailer No dudaría Que por ahí Empiecen a generar El hype Porque No sé Si Disney Se vaya a Meter el piel Solo con Con su estrategia Porque mayo Va a estar Saturadísimo De cosas De la familia Disney No necesariamente De Star Wars Exacto Y es como Para ya empezarlo A sacar en Marzo Mediados de marzo Para empezar Ahora sí Generar hype Porque No creo que vuelvan A repetir La La de Ah La de Boa Fett La estrategia De ellos dos Espero que no La vuelvan a repetir Si También tenían que Darle tiempo A Spider-Man Ahorita Pero su Ingreso fuerte De hecho Si Y lo han manejado Bien Ya al punto De que pues La nueva versión Va con cuántos Como con media hora O hora y media extra Media hora extra Media hora extra Específicamente De entrevistas A los tres Spider-Mans Dos horas De bloopers Y de no sé Cuánta cosa No está Va a estar chido Y lo gacho Es que no va a llegar A Disney Plus Vas a tener que Comprarlo Exactamente Chales El blu raycito El blu raycito Haciendo una aclaración Hemos Habíamos estado Mencionando Que queremos Hacer un anecdotario De Star Wars La neta Se nos No nos cayó El 20 Que era el fin de mes Hasta Hace Una hora Que platicamos Jorge y yo Entonces Por favor Aquellos que nos Estén escuchando O viendo en YouTube O en cualquiera De nuestras redes Si quieren participar En el anecdotario De Star Wars De la próxima semana Por ahí Deja tu anécdota En los comentarios Y haremos un Campalache Para presentarlas En el anecdotario Pido ser eslobo Va Yo solo Yo solo Yo solo Empezaré a reírme Y empezaré a voltear A ver Si les tienen problemas Si voltear a verme A mí necesariamente Y pues bueno Los invitamos A que nos vayan A ver en vivo En Twitch Literalmente Estamos grabando Hasta aquí en vivo En Twitch Pero normalmente Estamos de lunes A sábado Literalmente En Twitch Haciendo en vivos Platicando Star Wars Jugando juegos Etc Y pues siempre Son bienvenidos Y si gustas Apoyar este proyecto Este canal Puedes hacerlo En Twitch Con una suscripción Tienes Amazon Prime Puedes suscribirte A los Descanonizados Te ofrecemos Un muy bonito Emblema Para cuando estés En el chat Que es un bonito Casco de Queen Trooper Que estamos próximos A renovarlos Y próximamente También tendremos Emotes Y veremos Que más ofrecerles A esta hermosa Familia Descanonizada Que mes con mes Nos han estado apoyando Y todo eso Pues gracias En serio Y pues Lo de siempre Ya sabes No olvides Activar la campanita Para los que no están Viendo en Youtube Activa la campanita Suscribirse Estamos en todas Las redes sociales Como Los Descanonizados O Los Descanonizados Podcast ¿Algo más Jorge? Este Nada más Nuestros memes Diarios Subimos memes A Facebook A Insta Y de repente Noticias También Ya Y Llegarán Este Lunes o martes Es cuando se publican Tanto el de Noticias Como el de El podcast Bueno el podcast Se va a quedar En Youtube ¿No? Ya está grabado O sea ya va a estar Listo O sea en teoría Perdón si lo volvimos Exclusiva de Youtube Pero es más Fácil para nosotros Editarlo así Los queremos Podcast Pero Es más sencillo Dejarlo en Youtube Directamente Sin tener que Editar el video Los seguimos Queriendo Y Y sí Y aparte Ha habido un montón De gente que participa Vayan a Youtube Vayan a Youtube A vernos Recuerden el podcast Se graba Todos O casi todos Los sábados Por ahí de las 8pm Tiempo de México Porque si no TK me regaña Tiempo de México Centro Y pues puedes Participar en el chat Nos vamos Para Youtube A grabar el podcast En este preciso instante Gracias en serio Por su preferencia Tenemos un mega invitado Si es cierto El buen Rob De Geek Collector La neta Se va a rifar Va a estar bueno El El holocrón De la semana No dejen de De ir a ver Y Este Mini Esta mini sección Y episodio del podcast Va con doble dedicatoria Saludos a la mamá De Richard Que fue su cumpleaños Y le están festejando Señora La queremos un montón Cuídense Y De nuevo Saludos a Ucrania No Hasta donde yo sé Nadie nos ha escuchado Ucrania Pero Cuídense mucho Resistan 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 Es lo único Que les podemos decir Resistan Y Cuídense En fin Nos vamos al Holocrón de la semana Muchas gracias Aquí ya no corre Cortinilla Pero pues nos vemos La próxima semana Con noticias Fuimos El máster Jorge Y un servidor El máster Rob En su sección de noticias La holonet Descanonizada Nos vemos En la siguiente Adiós Bye